Por nuestra visión no tiene que estar en el resultado final. Creemos que tenemos que trabajar mucho para recuperar o para imponer nuestra línea futbolística para que los jugadores vayan conociendo y se vayan adaptando a lo que nosotros pretendemos. Y eso, como dije al principio, nos va a llevar tiempo, hay que tener paciencia, hay que ser conscientes del lugar donde estamos, de la última etapa que ha vivido futbolísticamente el club. Sin perder de vista, representamos a San Lorenzo, las exigencias que conllevan representar a esta institución siempre son las máximas. Y vamos a tratar de, lo más rápido posible, mostrar, enseñarle a los jugadores lo que pretendemos y a partir de ahí tratar de tener buenos resultados. Pero no es momento, me parece este, evaluar lo que nosotros proponemos por el resultado o por la exigencia de ganar el torneo que compitamos. El tema de la participación de la Copa Libertadores para cualquier entrenador es motivante. Creemos que el cariño que recibimos acá es difícil de igualar en otra institución. Y nos creemos capacitados para desarrollar dentro de esta institución nuestro almargen, de saber que la gente que va a estar conduciendo el club, es la que nos permite a nosotros confiar que las cosas se van a hacer como este temor. ¡Gracias!